Hola Raiders, soy yo Raidot y estoy grabando este video por segunda vez porque lo grabé y mi novia me hizo caer en cuenta de que no fui muy claro la primera vez que lo grabé lo cual es algo que detesto porque no me gusta que me pongan a hacer algo que yo ya considere que estaba hecho pero ella tenía razón, así que ni modo, básicamente este es un video para anunciar que vamos a sortear, a rifar o como quieran decir, unas claves para mi libro Slash Juego del Cazador la aplicación que ahorita está en Google App Store y que muy pronto va a estar lista para Apple y lo que voy a hacer es, me dieron 10 claves del Inabook y voy a rifar 5 entre los que hablan español y 5 entre los que hablan inglés, ya, básicamente ese fue como, ese es el mensaje el error que cometí es que en cada video dije que iba a rifar 10 y 10, lo que no es cierto porque son 5 para ustedes que hablan español, lindo Spanish y otros 5 para los que hablan inglés eso es básicamente todo, no tengo que extenderme más desperdicié mucho tiempo echando una chachara muy larga en los videos anteriores así que simplemente voy a mantener esto muy corto, espero que no les moleste, eso es todo por ahora soy Raidot y les digo adiós, bye espérate, no se me olvidó decir lo más importante, cómo participar en el sorteo es muy simple, solo tienen que ir a la aplicación del Cazador o de Hunter, no sé, como la encuentren en Inabook, hay un link en la descripción del video y también debe haber links en el video en sí mismo en las tarjetas y todo eso y todo lo que tienen que hacer es darle 5 estrellas a la aplicación y dejar un comentario positivo solamente necesitan esas dos condiciones entre los que hagan eso vamos a sortear 5 claves gratis para ustedes que hablan español eso es todo, sí ay por favor que haya quedado bien esta miércoles porque estoy cansado de grabarla y solo la segunda toma, así es, pero eso soy, es la verdad bueno, por ahora soy Raidot y les digo adiós que no me haya olvidado nada espero que no se me haya olvidado nada, se me ha olvidado hablar aparentemente ok